¡Suscríbete al canal! Tras la vuelta al cole vuelven los temidos piojos y es por ello que desde la farmacia podemos hacer una campaña integral que englobe productos desde la prevención a base de árbol de té a productos de tratamiento que en el caso de farlina son a base de defen o trin que nos ayudarán a mantener los piojos a raya y acabar con ellos. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Para afrontar mejor esta vuelta a la rutina. ¿Qué es lo que se hace? Tras los excesos del verano es un buen momento para plantearnos nuevos retos entre los que está mejorar nuestra actividad física y mental. Es por ello que desde la farmacia podemos ofrecer una amplia gama de productos desde preparadores y geles musculares que nos ayudan a prepararnos para la actividad, complementos alimenticios o incluso también productos que nos ayuden a mejorar esas posibles lesiones y apoyarnos en la rehabilitación. Desde Farline ofrecemos dos gamas muy completas que son Farline Activity y Aposan Dynamic que te permiten hacer ventas cruzadas de forma fácil y sencilla.